... ... ... ... ... ... Yo me he hecho aquí... ...de 100 tiros... ...de 100 muertos, 92 Tengo la foto de tu... ...y me he muerto ...no quería que un tiro más ... ...mira, de 100... ...de 100 muertos, 92... ...tiros a la cabeza... ... ... ... ... ... ... ... ¿Has puesto tiros a la cabeza? ¿No? ¿Para qué? Ah, vale, tío, que estamos en la ronda Joder, pero cabrón, avísame ¿Será cabrón? Cuidado, cuidado No pasa nada, no pasa nada Madre mía, si esto es una criminalidad La cuestión es juntarlos No, 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 no nos mates, cabrón La cuestión es juntarlos a todos Y luego matarlos Ya te veo, cabrón Y yo mirando por la ventana, ¿sabes? Baja instantáneo Baja instantáneo Qué buena es eso, tío Vamos a dejar a uno, ¿eh? Vamos a dejar a uno y vamos a pillar Sí, sí, mejor, mejor Aquí tienes muchas máquinas para montar Uff, no me he caído de mi lado Me muero, me muero, uff Me muero, no sé ni cómo me salgo No sé ni cómo me salgo No sé ni cómo me salgo No maten, no maten, no maten Que si no salen No, 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 no Estoy muerto, uff 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 Láser, láser, láser ¿Quién hay láser? Puta madre, cabrón Esto no vale nada, tío Vale, vale Vale, vale, ya quedan estos Quedan estos, ¿eh? Vamos a dejar a uno, ¿eh? Por lo vemos, ¿eh? A ver si tiramos de caja Vale, vale, cuidado, cuidado, ¿eh? Vale, vale, aquí hay uno Mata ese, mata ese que tienes ahí al lado Vale, vale, queda este, venga Tiro de caja, ¿eh? No, 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 no Sí, sí, así lo estás haciendo Che, una máquina de guerra robada Si me devuelve la tipo 95 La tipo 25 Venga, un franco La Chikong A ver La Hammer Doble pistola Bueno, una de rayos La Mark 2 La Mark 2 No me ha dado la de rayos No, no, no Mira, dejo la RPD Y me la devuelve Mira, la granada La fan Dame los monos Sí, un puto RPG Bueno Pues dale candela, ¿eh? Mira, el Mira, la不要 Mira, la Mira, la Mira, la Si, 和 military Mira, la Ya te he visto ya Somo, somo, ¿eh? Uf, uf, no sé ni cómo no me han matado Uf, uf, no sé ni cómo no me han matado Uf Uf, no me han tirado ni nada de los días Me cago Uf 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 Es que están muy chumbres Gracias por ver el video 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 No, 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 tranquilo, tranquilo Si no tengo nada tampoco Si puedes, llena Es que aquí siguen saliendo, ¿sabes? Gracias por ver el video No, 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 no y 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